Morena y la rifa del tigre. Sin pena ni gloria, ni siquiera entre sus integrantes más recalcitrantes, esta semana se dio a conocer el arranque del proceso de renovación de la dirigencia estatal y el Consejo Político del Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Aguascalientes. Y con la misma pena y poca gloria, son pocos quienes han alzado la mano realmente para tratar de enderezar un partido que, cuando menos en Aguascalientes, navega entre las constantes derrotas, la desaprobación popular, la invasión de expriistas y hasta una huelga de sus trabajadores, a quienes pretendieron confundir con voluntariosos soldados y hacerlos trabajar sin pagarles. Más aún, las constantes violaciones a la ley y procedimientos electorales cometidas especialmente durante la campaña anterior les traerán fuertes sanciones que, de acuerdo a los cálculos más conservadores, rondarán al menos el 50% de las prerrogativas a que tienen derecho por parte de la autoridad electoral. Por si fuera poco, la bancada de Morena en el Congreso del Estado se encuentra más dividida que el Mar Rojo al Paso de Moisés y no existen visos de unión, cuando menos durante el resto de la actual legislatura. Con este escenario y negros nubarrones, es muy comprensible que nadie esté desesperado por buscar la dirigencia local de Morena.